¡Ey, ey, chicos! ¿Habéis visto a Lía en algún sitio? Eh, no. ¿Dónde está Lía? No lo sé. He estado buscándola por todos lados. ¿Habrá escapado de la casa? No tengo ni idea, chicos. Ayúdame a encontrarla. ¡Ay, madre! ¿Estará en su habitación? Vamos a ver, porque su habitación está por aquí arriba, pero... Tiene que estar aquí. La puerta está abierta. ¡Oh, qué raro! Parece que no está aquí, Nacho. ¡No hay nadie! Mira, se ha dejado su cerdito. ¡Qué extraño! ¿Y la puerta estaba abierta? ¿Dónde está Lía? Mmm, probablemente esté en la calle. Venid, vamos a la terraza. ¿En la calle? Sí, vamos a buscarla por aquí encima. ¡Lía, Lía! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Lía? Chicos, tened cuidado. No se vais al tejado. Os podéis caer. Ah, no la encuentro. No está por ningún lado. ¿Sabéis qué? Creo que deberíamos ir a buscarla por todo el pueblo. Sí, tienes razón. ¡Lía, Lía! ¡Oh, Dios! Tiene que estar en alguna de estas calles. ¿Dónde puede estar? ¿Y si la han raptado? ¡Tagar, no digas eso! Seguro que Lía está bien. Lía, Lía. Quizás se haya metido en esta casa de aquí, la casa de al lado. Aquí yo tenía una base secreta, pero... ¡Oh, parece que no está! ¡No está en ningún sitio! Tendremos que buscarla bien por todo el pueblo. ¡Vamos! Y si se ha escondido en alguna mata de estas... No, parece que aquí en los cultivos no está. ¿Sabéis qué, chicos? Necesitamos hacer una reunión de emergencia en el comedor de nuestra casa. Sí, reunión de emergencia. Ok, chicos. Todos vamos a intentar recordar la última vez que la vimos. Eh, yo la vi en la tienda de dulces ayer. Pero allí ahora no estaba. ¿Tú dónde la viste, Tony? Mmm, la última vez que la vi fue ayer, sí. Cuando fuimos a la piscina. ¡Ay, madre! Pero eso fue ayer. Eso no ayuda a nada. ¡Espera! ¿Habéis escuchado eso? ¡Eh! ¡Se ha puesto a llover! Sí, está cayendo como una tormenta. No entiendo nada. De repente... ¡Oh, esto no me da nada de buena espina! ¡Espera! ¿Qué es eso de ahí? ¿Un altar rosa con una niña? ¡Pero espera! No es una niña cualquiera. ¡Es Lía! ¿Qué? ¿Cómo que Lía? Sí, sí. Es muy pequeña y adorable. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué es tan pequeña? ¡Es un bebé! No sé, pero debemos llevarla adentro. Está lloviendo mucho. ¡Sí, vamos! ¡Corre, Tony! ¡Ah, esto está resultando muy difícil! Nunca he cuidado de un bebé antes. ¡Sí, yo, Dagar! ¿Qué hacemos ahora? ¡Corre! ¡Vamos dentro de la casa lo primero! ¡Nacho, Nacho! ¡No sé qué hacer con ella! ¿Qué hago? Creo que lo mejor es que la dejes en el sofá para que descanse. Vale, vale. Aquí está. ¡Oh, no, chicos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nunca hemos cuidado de un bebé, Dagar? ¿Tú sabes? ¡No! ¡Nunca he visto a uno! ¡Oh, no! ¡Está llorando! ¿Está llorando? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? ¡Eso es que necesita algo, chicos! ¡Pensad rápido! Creo que lo que necesita es diversión. ¡Hola! ¡No, Dagar! ¡No le ha gustado! ¡Vete de ahí! ¡Oh! Creo que quizá tenga un poco de hambre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se está riendo? Sí, se está riendo de ti. ¡Qué tonto! ¡Oh, sí! ¡Entonces es que le caigo bien! ¡Ya no va a llorar más, ¿verdad? ¡Seguro que es porque tu cara es muy graciosa! ¿Cómo que es graciosa? ¡No, no, 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 no! ¿Qué le pasa? Creo que tiene hambre. ¡Tiene hambre, chicos! ¡Tiene hambre! ¿Qué se le da de comer a un bebé? ¡Yo creo que leche! ¡No, chicos! ¡Eh, sí! ¡Café! ¡No, Tony! ¡Café no! ¡Toni, los niños necesitan leche! ¡No café! ¡Así que anda, ve a buscar un poco! ¡Sí, deberías de ir a por un poco de leche! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, no! ¡Espero que Tony no tarde mucho! ¡No para de llorar! ¡Sí, voy a hacerle más bailes! ¡A ver si para! ¡No, no para! ¡Y si le damos salmón crudo! ¡No, Nacho! ¡Puede darle un corte de digestión! ¡Ay, qué hacemos! ¡No para de llorar! ¡No para de llorar! ¡Chicos, ya tengo la leche! ¡Por fin, por fin! ¡Ya podemos darle leche! Creo que es eso por lo que está llorando. ¡Déjame, Tony! ¡Se la voy a darle! ¡Aquí tienes, aquí tienes! ¡Tómala! ¡Está muy buena! ¡Parece que se la está bebiendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por fin le hemos dado de comer! ¡Ha dejado de llorar! Aunque, ah, ¿sabéis qué? Esto de cuidar de un niño es muy cansado. Yo me voy arriba. ¡Cuídanlo vosotros! ¡Eh, espera! ¡Que no sé cuidar de un bebé! ¡Nacho, tú decidiste recoger al niño! ¡Ahora lo tienes que cuidar! ¡No, es muy cansado! ¡Cuidar de un bebé es más difícil de lo que pensaba! ¡Vamos a quedarnos aquí arriba y vamos a dejarlo con Tony abajo! ¡Podemos jugar aquí a lo que queramos! ¡No, Nacho! ¡Eso está mal! ¡Pobre Tony! Creo que deberíamos de ir a ayudarle. ¡Oh, es cierto! ¡Tony, Tony! ¡Cómo van las cosas por ahí abajo! ¡Eh, chicos! Creo que algo anda mal. ¿Cómo que algo anda mal? ¡Ah! ¡Está corriendo, Lía, Lía! ¡Se ha hecho más mayor! ¿Qué ha pasado? ¡Y no paro de correr por todos los sitios! ¡Lía, Lía, tranquila! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué corre por toda la casa y está rompiendo todo? ¡Lía, para! ¡Oh, no! ¡Nos va a romper toda la casa! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Ya habla y todo? ¡Esta niña es un desastre! ¡Se está portando fatal! ¡Oh, no, no! ¿A dónde está yendo? ¡Está corriendo por todos los lados! ¡Lía, para, Lía! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Está saltando en la cama! ¿Cómo lo paramos, chicos? ¡No lo sé! ¡Esta niña es más revoltosa todavía! ¡No! ¡Ay, qué pasa! ¿Sólo sabe decir no esta niña o qué? ¿A dónde va? ¡Oh, no, no! ¡Está saliendo a la terraza! ¡No, Lía! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Te puedes caer! ¡Esto es muy peligroso! ¿Qué está haciendo? ¡Lía! ¡Oh, no, mi resto! ¡Oh, no, Lía! ¡Para ya, para ya! ¡Está destrozando todo! ¡Métete aquí! ¡Eso es muy peligroso! ¡Corre, entra por la ventana! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ah, chicos! ¡Por fin la hemos contenido! ¡Ya está más relajada! ¡Ya era hora! ¡Era un infierno! ¡Yo hambre! ¿Yo hambre? ¡No! ¿Tiene más hambre? ¿Esto es en serio? ¿Pero cómo puede comer tanto esta niña? ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Oh, no! ¡Ahora te damos de comer, Lía! ¿Sabéis qué? Creo que deberíamos de llevarla al restaurante. Y ahora come mucho más que antes. Ya no es una bebé. ¡Oh, y seguidme por aquí, Lía! ¡Te llevaremos a comer! ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Oh, pastel! ¡Lo que quieras, Lía! ¡Lo que sea! ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Restaurante, restaurante! ¡Pero cómo corre tanto esta niña! ¡No podemos con ella! ¡Se está yendo sola al restaurante! ¡Pero qué hace! ¡Es muy peligroso andar sola por aquí! ¡No lo sé! ¿Qué hace? ¡Ah, acaba de romper una puerta! ¡Lía, Lía! ¡Siéntate por aquí, siéntate! Bueno, vamos a comer. Creo que si le damos algo se calmará. Queremos algo de comer, Tony. ¿Qué os apetece? ¡Yo quiero enchiladas! ¡Yo quiero un poco de salmón crudo! ¡Hamburguesa, hamburguesa, queso, queso! Vale, está bien. Voy a buscarla. ¡Oh, mucho, mucho, mucho queso! ¡Ya le ha aprendido a hablar! ¡Ya hasta pide hamburguesa! Espero que aquí el salmón crudo esté buenísimo. Seguro que está delicioso. ¡No, Nacho, qué asco! ¡El salmón crudo es asqueroso! ¡Oh, mira, ahí viene Tony! ¡Viene con la comida! Enchilada para vagas, salmón para Nacho... ¡Salmón crudo! Y hamburguesa con mucho, mucho queso para la bebé. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué asco! ¡Tiene pepinillo! ¡Quiero pizza! ¡Oh, cómo que pizza! ¡Pizza, pero esta niña por qué exige tanto! ¡Ah, bueno, vale, sí, 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 voy a por pizza! ¡Ahora vengo! ¡Oh, pizza, pero Lía, si eres muy pequeña aún para comer una pizza! ¡Pizza, pizza! ¡Ah, está bien! ¡Ya tengo la pizza, ya la tengo! Toma, aquí tienes. ¡Cebolla! ¡Ah, pero, pero, no le gusta nada a esta niña! ¡Se queja por todo! ¿Sabes qué, Tony? Mejor tráele unas galletas. ¡Ah, está bien! ¡Ay, es insoportable! ¡Vagar, cuidar de un niño es lo peor del mundo! Bueno, ya las traigo. ¡Ah, por fin, galletas para Lía! ¡Lía, con esto ya estás satisfecha! ¡Galletas, galletas, 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 galletas! ¡Ah, supongo que sí, chicos! Yo me voy, os dejo con ella, ¿vale? ¡Ah, esto es muy pesado! ¡Toni, no quiero cuidar más de niños! ¡Ah, yo tampoco! ¡Chicos, necesito vuestra ayuda! ¿Qué, qué, qué pasa, Dagar? ¡Dagar está en problemas, Dagar! ¡Espera, ¿qué? ¡Esta es Lía! ¡Sí, Lía está rarísima! ¿Cómo que rarísima? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la mano? ¡Ah, es una tablet! ¿Qué, qué, qué, qué le pasa? ¿Por qué está así vestida? ¡No sé, ahora es adolescente! ¡Creo que es gótica! ¿Gótica? Vosotros no entendéis mi estilo. ¡Tu estilo, pero, pero, Lía, esa ropa es un poco rara! ¡Ah, ¿nos podemos ir ya? ¡Ah, sí, vamos a casa! ¡Ah, qué raro! ¿Por qué ha crecido tan rápido? Ahora es un adolescente, chicos. Los adolescentes son insoportables. ¡Eh, que te escucho! ¿Qué te crees? ¡Que soy una niña! Perdón, sí, está bien. Vete yendo a casa, Lía. Chicos, ¿y ahora qué hacemos? Cada vez es más difícil cuidar de ella. Sí, es peor como adolescente que como bebé. A los adolescentes no hay quien los entienda. ¡Oh, vamos para casa! ¿Qué? Espera, ¿dónde está? ¡Ah, se va a hacer daño, se va a hacer daño! Lía, ¿dónde estás? Creo que ya está en casa. Ya ha llegado. Lía, Lía. ¿Dónde estás? ¡Oh, sí está aquí viendo la tele! Lía, ¿por qué has crecido tan rápido? ¿No ves que estoy viendo el móvil? ¡Cállate! ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan maleducada? ¡Qué rara está! No para de mirar el móvil. No nos hace ni caso. Vamos a probar uno por uno. A ver, Tony, a lo mejor a ti te hace caso. Haz como si fuese su padre. Yo no sé hacer eso, Nacho, pero bueno, está bien. Señorita, suelta el móvil. Si no, te daré con la chancla. No, parece que no reacciona. El móvil la tiene absorbida. ¡Oh, qué buena esta canción de Linkin Park! ¡No, no se te hace ni caso! ¿Qué es eso de Parkin Park? ¡No sé, no hay quien la entienda! ¡Qué raro! Déjame, déjame, Tony. Quizás ha sido demasiado duro. Bueno, Lía, ya sabes que somos tus amigos. Quizás estás en una edad adolescente, pero... ¿Por qué no nos haces caso? ¡Ah, me voy a ir a mi habitación! ¡Qué pesados sois! ¡A la habitación! ¿Qué hacemos, chicos? La hemos perdido. Hemos perdido a nuestra amiga. No, tranquilo. Sé cómo solucionarlo. Vamos, Dagar. ¿Cómo lo hacemos? Es la mejor idea que tengo. Lía, si no dejas el móvil, te voy a quitar todos tus juguetes. Me da igual. Además, ¿juguetes? ¿Cómo que juguetes? Si yo no soy una niña. No, es cierto. Ya no juega con juguetes. ¿Y qué hacemos? Ah, ya estoy muy cansada de esta habitación. Creo que iré a cambiarme a la de Dagar. ¿A cambiarme a la de Dagar? ¿Pero cómo que mi habitación? Ah, qué más da. Me voy. Vamos a jugar Mindblock, Tony. Sí, eso es más divertido. ¡Oh, me he dejado a mí cuidarla! Lía, pero, pero, pero... ¿Qué es lo que has hecho con la habitación de Dagar? Pues, la he decorado mejor. ¿Cómo que mejor? ¡Qué camas negras más feas! Lía, tienes que volver a poner la habitación como estaba. No puedes cambiar la casa así como así. Yo puedo hacer lo que quiera. Está bien. Lía, ¿qué te tengo que dar para que dejes de comportarte así? ¿Te puedo pedir cualquier cosa? Supongo que sí, con tal de que te vuelvas a portar normal. Mmm, quiero diamantes. ¿Diamantes? ¿Y prometes que volverás a poner la habitación normal y serás como antes? Bueno, eso lo veremos. ¡Ah, está bien! Chicos, chicos, dejen de jugar a la videoconsola. Me ha dicho Lía que si le conseguimos diamantes volverá a convertirse como antes. No nos hace ni caso. ¡Oh, en serio! Pues tenemos que intentar conseguir muchos. Eh, yo tenía por aquí en un cofre. Espera. ¿Toni tenía diamantes? ¡Oh, creo que por eso ya podremos hacer que Lía vuelva a la normalidad! ¡Ah, qué etapa viene después de adolescente! Esta, sin dudas, la peor. ¡Oh, creo que ya viene la etapa adulta, creo! ¿Adulta? Ya tengo los diamantes. A ver, Tony, suéltalos. Pero si es un café... Eh, agítalo. Es que ahí guardo los diamantes. ¿Están aquí dentro? A ver... ¡Oh, sí! Aquí tengo seis diamantes. Voy a dárselos a Lía a ver si ahora se comporta bien. Lía, Lía, Lía. Tejo tus diamantes, tejo tus diamantes. Vas a empezar a portarte bien. ¡Aquí los tienes! ¡Ah, qué pocos! Bueno, ya puedes irte. ¡Qué desagradacida! ¡No! Necesito que ya sea adulta. Buenos días, chicos. Me voy a trabajar. ¿A trabajar? ¿Y Lía? ¿Qué? ¿Pero cómo va a trabajar? Ya está en mayor. No entiendo nada. Lía, Lía, Lía. ¿Cómo que a trabajar? Espera. ¿Qué quieres, Nacho? Voy a llegar tarde. Pero, pero si hace 30 segundos eras un adolescente. ¿Un adolescente? ¿Cómo? Sí. Sí, es verdad. Pero si tenías 15 años. ¿Qué te ha pasado ahora de repente esa adulta y tiene trabajo? Ah, este es muy raro, pero llego tarde. No, 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 Lía. Ven con nosotros, ven con nosotros. No nos cree. ¿Cómo podemos demostrarle que todo esto es verdad? Oh, es cierto, ven al altar, Lía. Ven al altar, síguenos, te lo vamos a demostrar. ¿Al altar? ¿Esto es una broma vuestra? Oh, no, Lía. Tú hace un momento eras un adolescente y antes bebé. Estábamos en el salón, empezó a llover, eras un bebé, luego adolescente y bueno que apareciste aquí. ¿Y esto? Es un trabajo de la universidad vuestro. Pero si ni siquiera vamos a la universidad. Mmm, qué raro. Pero sí, Lía, si tú naciste aquí. Aquí mismo, justo aquí naciste. Pero sí, chicos, yo nací en el hospital. Que no, que no. Ay, Lía no se acuerda de nada. Ven, Lía, ven. Tengo otra prueba, te lo podemos enseñar. Chicos, podemos enseñarle la habitación donde se ha quedado a dormir, la habitación que cambió de Dagar. Sí, es verdad, lo toqueteó todo. Sí, ahora lo verás, Lía, esa es la prueba irrefutable. Que cambié la habitación de Dagar, pero si eso es imposible, mi habitación es esa. No, no, no. Bueno, sí es cierto que tu habitación es esta, tu habitación rosa de siempre. Pero mientras eras adolescente y hace solo dos minutos cambiaste la habitación entera de Dagar. Espera, ¿qué? No puede ser, si es mi habitación. ¡Qué bien! ¿Ves, Nacho? Pues si yo no he tocado nada. ¡Qué raro, no entiendo nada! ¿Tú te acuerdas, Tony, no? Sí, cambió la habitación, pero luego te diste el diamante para que se portara bien. Es verdad, Lía, no te acuerdas de nada. Chicos, deja de gastarme una broma, me voy a trabajar. A trabajar, no, Lía, 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 Lía. ¿Y el trabajo de Lía, cuál será si hacen a dar una niña, Lía? ¿Cuál es tu nuevo trabajo? ¿Qué es eso? Trabajo paseando perros. Paseando perros, ya súper adulta, ya se gana la vida y todo. Sí, chicos, seguidme, tengo que ir al restaurante a pasearlo por ahí. ¿Al restaurante? Pero si es el restaurante en el que estuvimos cuando eras una bebé, ¿no te acuerdas? Sí, rechazaste la pizza porque tenía cebolla. Pero si me encanta la cebolla porque es morada. No se acuerda de nada, chicos, esto es muy raro. Mira, ¿no te acuerdas? Tú rompiste esta puerta. No la ves, la rompiste, aquí falta un bloque, fuiste tú. Pero si llevo sin venir a este restaurante mucho tiempo. Oh, no, no entiendo nada. Oh, qué perrito tan mono. Hola. ¡Toni, ¿qué haces? ¡Se está persiguiendo! ¡Toni, ¿por qué lo has pegado? Oh, no, no, corre, Toni, debes de meterte en alguna casa o algo. Corre, la nuestra o aquí mismo. ¡Escógete, por ahí vienen! Ha sido un accidente. Oh, no, me van a echar del trabajo. ¿Qué has hecho, Toni? Están súper enfadados. Yo también me voy a esconder. Ah, creo que ha sido un día muy largo de paseando perros. Creo que iré a dormir. Sí, lo mejor es que sí, chicos, estoy muy cansado. Casi me muerden los perros. A mí me mordieron. ¿Pero por qué los pegaste? Un accidente. Oh, está bien, voy a descansar un poco aquí. Ayuda, ayuda. ¿Qué ha sido ese sonido, chicos? ¿Ha sido Lía? ¿Lía? No creo, sonaba como alguien muy mayor. Sonaba vieja, Dagar, no lo entiendo. Lía, Lía, espera un momento. Está en su habitación. ¡Lía! Nacho, Dagar. ¿Qué le pasa? No lo puedo creer, ahora es una abuela. Sí, parece mi abuela. ¡Ah, qué raro! Pero Lía, ¿por qué eres tan vieja? Pero sí, no soy tan vieja. Soy bastante joven. ¿Cómo que bastante joven, chicos? ¿No la veis distinta igual que yo? Sí, ha crecido muchísimos años. Ah, qué irrespetuoso. El tiempo pasa volando. Chicos, creo que deberíamos de ir fuera a hablar un momento. ¡Corred, venid! Chicos, ha pasado de bebé a joven, adulta y ahora es muy mayor. Sabéis que va después de esa etapa, ¿no? No, que va después de eso, Nacho. Probablemente se muera. Tenemos que intentar que Lía vuelva a su forma de siempre. Lía, Lía, ¿qué haces? Oh, estaba mirando este bonito paisaje. Oh, no, hasta tiene voz de abuela, no entiendo nada. Sí, ni siquiera puede caminar derecha. Vamos, Lía, ven con nosotros. Oh, está bien. Tengo una idea, chicos. Y si la metemos en el mismo altar donde la metimos al principio, quizás sí conseguiremos que no pase su última etapa, sino que vuelva a ser un bebé. Sí, es muy buena idea. Vamos, venid conmigo, Lía, síguenos. Chicos, necesito ayuda para bajar las escaleras. Oh, está claro que es muy mayor. Ven, Lía, yo te ayudo. Vamos, una, dos, tres. Oh, no, tiene que volver a su forma de joven. Oh, muchas gracias, qué joven y apuesto. De pequeña a mí me gustaba uno igualito que tú. ¿De pequeña? ¡Oh, no sé de qué habla! Lía, vamos a devolverte a tu juventud. Aquí fue donde naciste. Solamente te tenemos que poner aquí cuando llueva. Y justo así volverás a tu forma de siempre. ¿Qué dices, Nacho? Hace tiempo que no veo este altar. Hace años. Oh, bueno, si lo viste hace diez minutos. Corre, Lía, tienes que ponerte aquí. Vamos, hay que esperar a que llueva. Solo tienes que colocarte aquí enfrente. Y para transformarle, antes le cayó un rayo, Dagar. Veo que lo mejor es colocar una antena para atraer a los rayos. ¿Una antena? Qué buena idea. Quizás sí puede caer un rayo aquí que vuelva a su forma normal. Vamos, chicos, hay que llegar adentro y esperar a que llueva. Chicos, me vais a dejar aquí sola. No, pero, Lía, volverás a ser joven, ¿te lo prometo? Oh, no, qué mal se ve dejar una abuelita justo ahí en medio de la tormenta. Pero bueno, tendremos que sentarnos y esperar a que llueva. A ver si se pone a llover pronto. Llevamos horas jugando este juego. Sí, yo ya estoy aburrido. Y espera, ¿qué? Parece que está lloviendo. ¿Eso es lluvia? ¿En serio? Sí, está lloviendo, está lloviendo. Oh, no. Qué mal me sabe dejar aquí a la pobre abuela. Nacho, hay que dejarla allí hasta que caiga el rayo. Oh, espera, ¿qué? Le ha caído un rayo. ¿Ha vuelto a ser normal? Ahora es vieja. Ahora es normal, ahora es vieja. ¿Cómo recuperaremos a nuestra amiga? No sé qué podemos hacer. Eh, chicos, ¿cuándo vamos a una aventura nueva? Oh, creo que le ha vuelto a la normalidad. Sí. Y qué bien que ya no vuelve a ser un bebé. Muy bien. Lía, Lía, ha sido un bebé, luego un adolescente, luego una adulta. Pero ahora vuelves a ser normal. No sé de qué me estás hablando. Bueno, qué importa, chicos. Podemos irnos de aventura. Sí. Bueno, más aventuras de Nacho y Dagar. Deja tu like y suscríbete. Puedes ir a ver cualquiera de los vídeos que tienes en pantalla porque estoy seguro que te encantarán todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.